Sí, ya tenemos que darle prácticamente el fin a esa primera temporada muy buena de Edgar Joel Bárcenas que no va a jugar en la penúltima fecha, ellos juegan el día martes ante el Majada Onda pero ya el Real Oviedo publicó en su cuenta oficial y en su página también en internet de que ya le dan libertad al panameño para que se una a la plantilla de Panamá pensando en la Copa Oro porque son muy pocas las posibilidades que tiene el Oviedo de meterse en esa ronda de playoff, tiene que ganar los dos partidos que le queda y también necesitan que los dos equipos que tenga arriba que pierda, o sea es muy complicado y el Oviedo dice bueno, usted me lo prestaron para esos partidos importantes, le dijo no a la selección devolvemos el favor y se va a poner unir Bárcenas próximamente ya pensando en el amistoso ante Uruguay la pregunta es Ronnie, fichará el Oviedo a Bárcenas para la próxima temporada donde jugará Bárcenas, porque recordemos que tal préstamo es el interrogante que queda ahora en el aire yo creo que Bárcenas da para más y ya el Oviedo para mí, para mí el Oviedo fue un paso al deber de buscar algo más grande, se hablaba del Celta de Vigo que lo quiere Sí, está hablando fuertemente del rumor del Celta de Vigo que está en primera división y recordemos que si uno ve los números de Bárcenas, 6 goles, 3 asistencias, 37 partidos disputados realmente uno puede notar por qué el Celta se fija en el panameño toca esperar, toca esperar para ver si se uno para mí es un guiño, para mí es un guiño esto que le dan libertad para jugar con las secciones para quedar bien, porque saben que ahora el que tiene la pelota bajo la suela es Bárcenas Bárcenas su agente, tienes el dueño de Bárcenas que es Cholo, Cholos, Cholos de Tijuana Michael Amir Murillo, ¿no? que jugará contra Uruguay contra Uruguay, me queda la duda, puede ser que los jugadores de la MLS, ese es el partido que tal vez recordemos que Amir Murillo está con el equipo de los Red Bulls aquí participó en el primer gol, un autogol del equipo de Real Salt Lake y luego va a marcar su primer gol de la temporada está muy cerca en las fechas anteriores, un remate que se desvía en el camino y aquí finalmente viene la primera anotación para Michael Amir Murillo de Zurda aquí lo vamos a ver, ya para el 3-0 del equipo de Red Bull y su cuarto tanto en la MLS para Michael Amir Murillo en su tercera temporada ¿Qué le pareció el gol, Víctor? Bueno, la verdad, gol es gol, de la manera como sea, pero también es un gol como de estos de los niños de unas categorías menores Un gol de categorías menores porque se lleva como a 4 con el amague Imagínese Y hay uno en la línea del arquero El amague está bien, pero en el momento que golpea hasta ahí está bien Después, la trayectoria del balón por casi 5 jugadores del equipo contra el Avesario y todavía llega al final de la red Es bárbaro, pero bueno, gol es gol El partido de mañana contra Colombia, como bien decía Alex tanto Colombia tiene bajas y Panamá también Hoy en el aeropuerto me topé con Román Torres Y creo que todos los cañones apuntan para el partido contra Uruguay Creo que se va a hacer, aparte Julio en Montevideo, Estadio Centenario Va a vestir de gala para decir Ok, este es el equipo de Copa Oro Y esto es lo que va a presentar ante un campeón mundial En un escenario único como el Estadio Centenario Que es el próximo viernes Ese partidazo y Dios primero Allí estaremos gracias a los amigos de Copa Airlines Vamos a arrancar hablando de la UEFA Champions League Porque ayer tuvimos la oportunidad de estar